¡Música! Una mañana, un hombre llamado Jasper Newton Daniels llegó a su oficina y quiso abrir su caja fuerte, pero como no recordaba la combinación, le dio una patada. Se provocó una herida que se le infectó y acabó con su vida. Después, la marca de whisky que lleva su nombre, Jack Daniels, hizo una publicidad que llevaba como moraleja la frase Nunca llegues temprano a trabajar. Cuando yo estuve en Tennessee, en la destilería de Jack Daniels, donde aún se conserva su oficina original y la caja fuerte, no resistí la tentación de darle una patada, aunque una patada muy querido, no fuera a ser la de malas. La historia de Jack Daniels está llena de singulares anécdotas. Frank Sinatra se hizo enterrar con una botella de Jack y una moneda de 20 centavos para llamar a sus amigos desde el más allá. En la tumba de Jack Daniels, en Lynchburg, hay dos sillas metálicas que se dice fueron puestas para que se sentara la gran cantidad de mujeres que lo fueron a llorar el día de su muerte. La historia de Jack Daniels, insisto, está llena de leyendas. No se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento, solo que fue en septiembre, porque un incendio en Lynchburg, Tennessee, destruyó los archivos y su acta de nacimiento. Entonces, todos los años, se abre aquí en México un bar dedicado a Jack Daniels que dura abierto exactamente 30 días, porque ¿para qué celebrarlo una vez cuando se lo puede celebrar durante 30 noches? Cuando yo era niño, me gustaba creer en Santa Claus y en el ratón de los dientes. Y hoy que soy adulto, me gusta creer en las leyendas de Jack. Hay otras leyendas y otros cuentos en los que me cuesta un poquito más de trabajo creer, como las reformas energéticas o las reformas educativas. Inclusive me parece que hay personas que deberían patear con toda su fuerza una caja fuerte y nos harían un bien a todos los demás. ¡Gracias!